Abriré en parábolas mi boca, y rebosaré cosas escondidas, desde la fundación del mundo. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Corona Estudio presenta Parábolas, Encuentros y Milagros Algunos me dicen, hermano Oliver, llevando este tema a los días que vivimos, el mundo lo que quiere ver es un testimonio santo de aquellos que dicen seguir a Dios. ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, cuéntenme, ¿cómo ven el estudio? ¿Está clarísimo? Todos los martes, jueves y sábados, a las 16 horas de Venezuela. Parábolas, Encuentros y Milagros Un estudio profundo y maravilloso de la vida de aquel que vino a cambiar la historia de este mundo, Jesús. En línea con Oliver Coronado Comparte y estudia con nosotros Sean todos bienvenidos. Nuevamente queremos aprovechar y saludar a toda nuestra querida y estimada audiencia. Gracias por la oportunidad que nos dan de llegar a sus hogares, de compartir la palabra de Dios, de poder estudiar la Biblia juntos y de esta manera crecer en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos sintonizan en Venezuela, en Colombia y en todo el mundo. Gracias por acompañarnos, mis hermanos. Qué bendición tan grande es poder compartir con ustedes martes, jueves y sábados en este su programa en línea con este su servidor, Oliver Coronado. Bienvenidos, bienvenidos en nombre de todo nuestro equipo. Mari Carmen está en la mensajería técnica, Juan Eduardo Dicea en la dirección de Radio La Voz Internacional. Estamos transmitiendo para toda nuestra red de emisoras acá en Venezuela y también transmitiendo a través de nuestras redes sociales. Así que damos a todos un excelente y cordial bienvenida. Que el Señor bendiga a toda la audiencia. Bien, y como siempre, estamos en vivo, ¿ok? Estamos en vivo y vamos a tener un tema sumamente interesante que no queremos que nadie se lo vaya a perder. Recuerden que estamos estudiando parábolas, encuentros y milagros. No lo olvide, esa es la serie que ahora estamos compartiendo. Pronto vamos a tener otra serie que va a ser de profecía, pero por ahora estamos con esta estudiando sobre la vida de Cristo basándonos en los cuatro evangelios. Así que un abrazo para toda la audiencia. Gracias por compartir el programa de hoy. Recuerden que tenemos que compartir para que pueda llegar a más gente, para que mucha más gente pueda estudiar la Biblia y se pueda preparar. Y recuerden que este tema está disponible en patreon.com slash coronaestudio. Hago sonar el redoble, animando a todos a que nos acompañen. Y vamos a iniciar con el tema de hoy, titulado Jesús y Pilato. Sí, señor. Un encuentro increíble, increíble. Le vamos a sacar, como dicen acá en Venezuela, el jugo a este encuentro que tuvo Jesús y Pilato. No quiero que olviden que yo desde acá estoy mirando los mensajes. Todos los mensajes que salen en nuestras plataformas, yo tengo acceso a mirarlos directamente. Aquí tengo como 10 pantallas delante de mí. Y estoy mirando todo lo que está sucediendo al mismo tiempo. Así que en cualquier momento del programa yo voy a volver a la mensajería para compartir con ustedes y hacerles la pregunta de siempre y entonces continuar con el tema. Jesús y Pilato, óyeme, tremenda enseñanza que tiene este encuentro. Y de antemano vamos a comenzar orando, porque sin oración no podemos, mis hermanos, estudiar la santa palabra de Dios. Así que les voy a pedir que me acompañen. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre, al abrir tu palabra, queremos rogar la compañía de tus santos ángeles. Que tu palabra sea para nosotros la verdad. Que sea luz en nuestro camino. Y que podamos encontrarnos con Jesús, que es la verdad personificada. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía. Y gracias porque tenemos la certeza y la seguridad que tú estarás siempre con nosotros. Bendice a toda la audiencia y bendice a todos los sistemas. Bendice a todas las emisoras que a esta hora se conectan con nosotros. Y bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están sintonizando el programa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos, sí, Señor. Así es. Qué bendición tan grande. Qué bendición tan grande es compartir con ustedes en la tarde de hoy. El tema de hoy, Jesús y Pilato. Un tema sumamente interesante. Un encuentro. Y voy a comenzar con esta cita que se halla en Mateo. Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 27. Saludo con mucho cariño a Wilmer que nos está sintonizando desde Cuba. Un abrazo para Wilmer. Acá estoy viendo los mensajes. No se me escapa nada. Miren lo que dice Mateo capítulo 27. Versos del 1 en adelante. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Verso número 2. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ok. Un encuentro súper interesante. Recuerden que estamos estudiando los cuatro evangelios, pero desde la perspectiva de parábolas, encuentros y milagros. Hoy tenemos un encuentro. Ok. Y vamos a mirar este encuentro y a aprender de este encuentro que tuvo Cristo con Pilato, quien era gobernador en la zona donde estaba ocupada Jerusalén. Ok. Así que el texto es claro, ¿no? Se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y como ellos no podían matarle, porque estaban bajo el imperio romano y solo Roma podía sentenciar a muerte a alguna persona, entonces por eso lo llevaron atado y lo entregaron a Pilato. Quiero mirar, como siempre, el contexto directo del encuentro de hoy para que tengamos una base de qué es lo que está sucediendo. Ok. En qué momento de la historia de nuestro Señor Jesucristo nos encontramos. Y por eso es muy importante mirar el contexto. No olvide que un texto sin contexto es un buen pretexto. Así que voy a ir directamente al contexto y usted puede revisar conmigo. Ojo, esta historia la relata Mateo, Marcos y también Juan. No olvide que los evangelios siempre dan luz y algunos dan información y la información se complementa. En Marcos 14.53 dice que una vez arrestado Jesús, no olvide que Jesús sube al Getsemaní. Allí una turba guiada por Judas lo toma, lo intercepta y es llevado cautivo, es llevado preso. Y quiero que noten esto. En Marcos 14.53 traen a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escriban. Antes de llevar a Jesús a Pilato, ellos lo juzgan y lo juzgan de noche. Es un punto interesante que en algún momento de esta temática vamos a estudiar porque era ilegal. Era ilegal llevar a juicio a una persona en horas de la noche. O sea, lo que hicieron con Jesús fue algo totalmente ilegal de punta a punta. Y eso fue hecho bien pensado porque no permitieron que nadie pudiese de alguna manera defender a Jesús y ellos lo que querían era llevarlos a la muerte, como acabamos de leer en el texto anterior. Así que traen a Jesús de noche, lo toman ahí en el Getsemaní, los discípulos huyen y se lo llevan a los principales sacerdotes y a los ancianos y a los escribas. Y quiero que noten lo que dice Marcos 14.57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo Nosotros le hemos oído decir Yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Interesante. Llevan a Jesús y comienzan a presentar falsos testimonios. En total, eran cerca de tres acusaciones que le estaban haciendo a Jesús. Hablaban de que Jesús se interponía al César, de que Jesús decía que no era lícito dar tributos al César para incriminarlo políticamente y al mismo tiempo también querían incriminarlo religiosamente diciendo que él había hablado en contra del templo, que era algo tan sagrado para los judíos, diciendo que lo podía derribar y en tres días edificarlo sin mano. No hallaban qué hacer para culparlo porque realmente no había nada que pudiese presentarse contra él. Así que usted puede leer ahora en Marcos 14, 61 que Jesús callaba y no respondía. Eso es algo increíble, ¿no? Tantas acusaciones, tantas mentiras, tantas cosas y Jesús callaba. Algo que nosotros tenemos que aprender. Estar callados y más cuando nosotros somos inocentes. Tenemos que mantener la calma. Muchas veces perdemos la calma al ver injusticias. Pero Jesús callaba y no respondía nada, dice Marcos 14, 61. El sumo sacerdote le volvió a preguntar. Y esta vez yo no puse la cita, pero ustedes pueden complementarla buscando otra cita. Porque el sumo sacerdote le pregunta bajo juramento. Como el sumo sacerdote se da cuenta que Jesús no responde y que no se defiende porque ellos quieren incriminarlo. Entonces, bajo juramento, el sumo sacerdote le pregunta a Jesús. Y esto tiene una connotación muy seria. Porque en la ley de Moisés, cuando el sumo sacerdote bajo juramento preguntaba, había que responder. Era algo legítimo. No podía la persona mantenerse callado. Así que el sumo sacerdote bajo juramento le vuelve a preguntar y le dice, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Imagínense, si Jesús decía que sí, como ellos no creían en él, iban a acusarlo de blasfemar. Pero como estaba bajo juramento y era el sumo sacerdote, Jesús se vio forzado a responder. Porque de no hacerlo, violaría la ley. Así que Jesús les dijo, yo soy. De hecho, en otra versión dice, tú lo has dicho. Eso significa sí. ¿Ok? En el contexto directo, cuando Jesús dice, tú lo has dicho, es otra versión, la de Mateo, por ejemplo. Eso significa, sí, lo soy. Yo soy el Hijo de Dios. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Inmediatamente, cuando ellos notaron la respuesta, el sumo sacerdote rasga sus vestidos rompiendo la ley porque la ley prohibía que ese vestido, esa túnica sin costura que usaba el sumo sacerdote, que representaba la perfección de Dios, no se podía rasgar. Pero él, violando la ley, rasga su vestidura. Y dice, este hombre es reo de muerte. El gran detalle es que ellos no le pueden matar. O sea, lo acusan de blasfemo. Al decir, yo soy hijo de Dios, él está asumiendo ser igual a Dios. Pero no lo pueden matar. Así que tienen que llevarlo a Roma o a un gobernador romano para que dicte la sentencia mortal y lo termine de condenar y sean los romanos los que se encarguen de ejecutar la condena. Porque si lo hacen ellos, esto sería un homicidio y de antemano podía haber fuertes repercusiones de Roma. ¿Ok? Y le hago una pregunta, mi gente. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo ven el contexto? ¿Cómo ven ustedes el contexto? ¿Está claro lo que estoy presentando? ¿Está clarito? Ya estamos viendo el contexto. Jesús viene del Getsemaní, es interceptado. Una turba lo intercepta. Ahí Pedro saca su espada, corta la oreja de Malco. Cristo pone su oreja en su lugar. Le dice a Pedro, cálmate, porque los que toman espada morirán espada. Y entonces esta turba, toman a Jesús y lo llevan directamente a casa del sumo sacerdote donde están todos los ancianos reunidos, los sacerdotes, y los líderes religiosos, incluyendo el sumo sacerdote, y comienzan a acusarle. Y por último, el sumo sacerdote, viendo que no responde, bajo juramento, le dice, tú eres el hijo de Dios. Y Jesús le responde, tú lo has dicho. O sea, sí soy. Y ahora ustedes van a ver al hijo del hombre viniendo en las nubes de los cielos. Interesante la historia, ¿no? Muy interesante. Y finalmente, ellos toman la decisión de que a Jesús hay que ejecutarlo, pero no pueden hacerlo. Eso tiene que venir directamente del gobernador, del encargado, de la parte civil, política y militar. En este caso, caía sobre Pilato. Mando un abrazo muy especial a Vicente Arevalo, que está en sintonía desde Guatemala. Muchos saludos para ti, Vicente. Igual para Sam Delgado, igual para Janet Blandón, que está en sintonía. Gracias por estar en sintonía. Y gracias por compartir el tema de hoy, que es un tema candela, que usted y yo tenemos que utilizarlo y predicarlo en la iglesia. De hecho, está disponible en patreon.com slash coronestudio. José Luis González dice, entendiendo en la capacitación del Espíritu Santo, por medio de usted, hermano Oliver. Bendiciones desde Quito, Ecuador. Un abrazo. Igual para Wilmer Ramos. Muchas bendiciones. Bien, como vamos bien, ahora yo voy a hacer algo interesante, ¿no? Para ir ahora al encuentro, que es el punto principal que necesitamos estudiar, el encuentro de Jesús y Pilato. Para yo ir al encuentro, yo lo quiero estudiar bajo una perspectiva bíblica. Porque el punto principal de este encuentro, o uno de los puntos principales en este encuentro que se le abre, sobre todo a nosotros, los que estamos mirando el encuentro, es Pilato. Y es que Pilato quería conocer la verdad. En el fondo de su corazón, Pilato había oído de Jesús y quería conocer la verdad. Él tenía un gran interés por saber que era la verdad. Y quiero decirle algo a nuestra audiencia. Hay un interés en el mundo increíble por querer conocer qué es la verdad. Eso es interesante. El mundo entero, usted no se imagine, mire, hasta el presidente de cualquier país, hasta el gobernador de cualquier país, hasta el ciudadano más sencillo, todos queremos conocer qué es la verdad. Y lo interesante del caso es que para muchos la verdad es subjetiva. Para muchos, la verdad simplemente es lo que cada quien quiera creer que sea la verdad. O sea, para muchos no existe una verdad, sino tu verdad. Pero eso no es bíblico. La Biblia no enseña tal cosa. Lo que sí es interesante, mis hermanos, es que hay un gran interés por conocer qué es la verdad, qué es, cómo llegar a ella y qué hacer al recibirla. Y por eso yo quiero estudiar este tema poniéndole la lupa a ese punto, que es el punto que más tocó el corazón de Pilato, el punto de la verdad. Hoy día todo está bajo la lupa. Hoy día nadie cree en lo que dicen muchas veces las noticias. Usted pudo haber visto la gran incredulidad que se formó cuando apareció el COVID, las vacunas, la guerra en Ucrania, los globos que han sido derribados recientemente, las apariciones aparentemente de extraterrestres. Usted ve que todo hoy día está siendo de alguna manera llevado a la lupa y la gente cuestiona todo. Pero hay un interés tremendo en saber qué es la verdad. Así que suena el redoble y vamos a ponerle la lupa a el encuentro entre Cristo y Pilato y la verdad. ¿Qué es la verdad? Una gran pregunta. La verdad. Ah, en primer lugar, antes de entrar, querido hermano, al encuentro de Jesús y Pilato, yo quiero definir qué llama la Biblia la verdad. Ok, usted le podrán decir que la verdad es cualquier cosa. Yo lo respeto. Usted podrá ser ateo y decir que usted no cree en ninguna cosa. Yo lo respeto. Pero, ¿qué dice la Biblia en cuanto a qué es la verdad? Mire, la Biblia es muy directa. En Juan 17, 17, la Biblia dice, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Hermano querido, la verdad es la palabra de Dios. Lo que sale de la boca de Dios. Eso es la verdad. Y nosotros tenemos este libro que, según la escritura, representa la verdad. Aquí está. Aquí está la Biblia. ¿Ok? Santificalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Lo que está en este libro está escrito por profetas y salió de la boca de Dios. Así que, la verdad es la palabra de Dios que sale de la boca de Dios y que también ha quedado en nuestras manos a través de los profetas. Pero, además de eso, yo quiero decirles algo que es importante. La verdad no solamente es lo que sale de la boca de Dios. No, también la Biblia lo representa o la representa como un camino. ¿Ok? La verdad no solamente es lo que sale de la boca de Dios, la palabra de Dios, sino también está representado por un camino. Y, de hecho, usted puede leer conmigo el Salmo 119, 30, que dice, escogí el camino de la verdad. Alabado sea Dios. El salmista David, al escribir, dice, mira, Señor, yo conocí la verdad a través de tu palabra y escogí el camino de la verdad. Alabado sea Dios. Maravilloso. O sea que, además de ser lo que sale de la boca de Dios, la verdad es un camino. No lo olvide. Importantísimo. Por eso los discípulos, al inicio de su ministerio, cuando Cristo fue llevado al cielo, en Hechos capítulo 1, a los discípulos de Cristo se les llamaba los seguidores del camino. ¿Ok? Porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y se les llamaba los seguidores del camino porque es una forma literaria, simbólica. Es una forma de presentar lo que representa la verdad. Entonces tenemos que la verdad es la palabra. Y la verdad es un camino que debemos seguir porque David escogió ese camino. Por otro lado, por otro lado, quiero que noten otra cosa. La verdad tiene un guía. No es, mi hermano, que entonces Dios le pone a usted en el mundo y usted mira a los lados y hay miles de caminos. Y usted dice, ¿y cuál debo tomar? No, 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 no. Dios ha dejado un guía para que usted no cometa ningún error y tome el camino correcto. ¿Ok? Y es interesante. Mire cómo lo dice Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí está el guía, Él os guiará a toda verdad. Qué maravilloso, ¿no? Que al Espíritu Santo se le llame Espíritu de verdad. Porque de antemano Dios es verdadero. Es la personificación de la verdad. De hecho, al Padre se le llama verdadero. Al Espíritu Santo se le llama verdadero. Y al Hijo se le llama verdadero. ¿Amén? Porque representan a la verdad. Entonces tenemos que la verdad es la palabra de Dios. La verdad es un camino que hay que seguir. La verdad tiene un guía que es el Espíritu Santo. Bendito sea su santo nombre. Pero, por último, por último, para que nadie quedara con dudas, la verdad tiene un ejemplo. Un ejemplo a seguir. Para que nadie tenga alguna duda. ¿Ok? Para que nadie diga, ah, pero ¿y cómo es eso? Y tenemos ahora a nuestro ejemplo que es Cristo. Y quiero que vean cómo los herodianos, que era una secta que salía siempre en defensa de Herodes y tenía que ver, tenía una relación directamente política con Herodes, los herodianos, de ahí salía el nombre, fueron enviados a Jesús, enviaron a sus discípulos con los herodianos. Y noten cómo ellos hablaron de Jesús, los herodianos. Miren lo que dice. Y le enviaron, Mateo 22, 16, los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Óyeme, qué ejemplo. Estos no eran directamente seguidores de Cristo. Estos eran gente que estaban siempre al acecho. Y miren el concepto que tienen de Jesús. Sabemos que eres amante de la verdad. Tú eres el vivo ejemplo y que enseñas con verdad el camino de Dios. O sea, tú enseñas correctamente el camino a seguir. Qué maravilloso. Y hago una pregunta, mi gente. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Cómo ven el estudio hasta acá? ¿Estamos claros? El contexto que estoy presentándoles para entrar en el encuentro. Primero, primero les hablé de cuál es el cuadro que rodeaba a Jesús en este encuentro. Jesús viene de pasar una noche, toda una noche de juicio. De juicio, de bofetadas. Que lo escupieran. Que se burlaran de él. Que le colocaran una capa, así como rey. Que le colocaran una corona. Y que lo abofetearan, se burlaran de él. ¿Y quiénes lo hacían? Los sacerdotes. El sumo sacerdote. Que le culparan de cosas inexistentes. Y que finalmente le dijeran, tú eres el hijo de Dios. Y él respondiera, sí, tú lo has dicho. Entonces, ya no les quedaba otra que mandarlo a matar, que era lo que querían. Pero necesitaban ahora inmiscuir al gobierno romano. Y antes de yo entrar al encuentro con Pilato, entonces entré en el contexto que enmarca el encuentro Cristo y Pilato. Y el encuentro es el hambre que tiene Pilato de conocer la verdad. Pilato seguía, si Cristo hubiese tenido redes sociales, Pilato hubiese sido un seguidor anónimo. Él seguía sus enseñanzas, desde lejos miraba lo que Jesús hacía. Y este encuentro está en ese marco de las ansias que tenía Pilato y que tú y yo tenemos de conocer la verdad. Porque la verdad, hermano, la verdad existe. Dios tiene una iglesia. Dios tiene una verdad. La verdad no se ha perdido. El camino sigue estando allí. El guía sigue estando allí. No comas cuento de que todo es subjetivo, de que la verdad es relativa. Algo que hablan hoy día mucho, el relativismo de la verdad. Todo es relativo, todo es lo que tú quieras creer. Eso es mentira. Para nosotros los que creemos en la palabra, la verdad es la palabra de Dios. Es un camino. Tiene un guía, el Espíritu Santo. Y tiene un ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ahora, suena el redoble y vamos a pasar directamente al encuentro. ¿Les parece? Suena el redoble y ahora viene el ocandela. Suena el redoble. Ahora yo voy a ir, atención, a la práctica de la verdad. Porque ya vimos que la verdad está en la palabra, que la verdad es un camino, que la verdad tiene un guía y que la verdad tiene un gran ejemplo a seguir que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a ir a la práctica. Yo les voy a presentar el encuentro entre Jesús y Pilato. Y voy a ir nuevamente a Mateo capítulo 27, versos 1 y 2. Y quiero que noten lo que dice acá la escritura. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. Noten, a Jesús lo toman en la noche del quinto día. Perdón, termina el quinto día y comienza el sexto día, que es el viernes. Entonces, lógicamente comienza con la noche del viernes, ellos celebran la Pascua y luego Cristo es interceptado toda la noche bajo juicio, golpeándole, burlándose de él. Y luego, venida la mañana del sexto día, que es viernes, día de preparación, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Ya está decidido. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ellos necesitaban el visto bueno del gobernador en ese momento, que estaba a cargo de toda la zona de Jerusalén y todas sus zonas aledañas, porque ellos no podían matar ni condenar directamente a muerte a un reo y ejecutarlo porque no era permitido. Así que lo llevan a Pilato, lo llevan a Pilato. Y quiero que noten lo que dice ahora. En Mateo 27, 11, Jesús estaba de pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Esto es delicado. Esto es una pregunta delicada. Atención con lo que les voy a decir. ¿Saben por qué es delicada esta pregunta? Porque si Jesús dice sí, lo incrimina. Porque el único rey que podía haber ahí tenía que ser el César. Cualquiera que dijera que era rey, de antemano se metía en un problema político. Y Pilato, entendiendo que esa es la principal acusación que lo está trayendo a sus manos, le dice, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús les responde con un sí contundente. Y Jesús le dijo, tú lo dices. Eso significa sí, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en el juicio que le hicieron los sacerdotes, incluyendo el sumo sacerdote, el sumo sacerdote le dice, bajo juramento, ¿Tú eres el hijo de Dios? Y Jesús le respondió, tú lo has dicho, o sea, sí, y ahora verán al hijo del hombre viniendo a las nubes del cielo. Aquí le da la misma respuesta. Cuando Pilato le dice, tú eres el rey de los judíos, él le dice, sí, para esto he nacido, para esto he venido. No tengo nada que ocultar, en absoluto. Aquí estoy parado delante de ti. Yo soy rey y punto. Oígame, duro, ¿no? Duro, fuerte. Imagino a Pilato, Pilato con esa mirada escrutadora, así, acostumbrado a mirar criminales, gente mala y perversa, buscando en Jesús rasgos y no encontrando sino dignidad, sino un rostro lleno de paz. Increíble, un encuentro poderoso, poderoso. Ahora, yo quiero, yo quiero que ustedes noten, yo quiero que ustedes noten que vamos a ir a la práctica en el encuentro de Cristo y Pilato. Como lo hemos visto, la verdad está en la palabra, la verdad es un camino, la verdad tiene un guía y la verdad tiene un modelo que es Cristo. Ahora, estando Pilato delante de Jesús, viendo que lo acusan, viendo que dicen tantas cosas que son mentirosas, dándose cuenta que hay un complot y que Cristo no es nada de eso que ellos dicen. Que es un hombre tranquilo, no tiene características de ningún tipo de rebeldía. Le hace la pregunta, le hace la pregunta, vamos a ir a la práctica ahora. Y miren esto, ¿no? Miren esto, aquí está la pregunta de qué es la verdad. Nosotros ya la respondimos según la Biblia, tu palabra es verdad. Y Pilato lo toma aparte, viendo todo el cuadro y le pregunta, ¿qué es la verdad? Porque Jesús le dice, yo soy la verdad, para eso he venido, yo soy rey, yo represento a la verdad. Y Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? Juan 18, 38. Interesante, inclusive en el gobernador romano, había anhelo de conocer qué era la verdad. Y el mismo Jesús no lo ocultó, porque Jesús le dijo, la tienes personificada delante de ti, Pilato. Muchos creen que Pilato era ateo. Pilato, en el fondo de su corazón, temía a Dios. Y quiero que noten esta cita que voy a compartir con ustedes. Miren lo que dice acá, el deseado a toda la gente, página 675, párrafo 4. Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso. Escuchó ávidamente las palabras del Salvador. Y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. ¿Qué cosa es verdad? Le preguntó. Imagínense este hombre rudo, un hombre acostumbrado a dar órdenes, un hombre que tenía temor de todo el mundo y todo el mundo le temía, un hombre que tenía una vida turbulenta. Todos tienen el anhelo de conocer qué es la verdad. Todos. Y Pilato es un gran ejemplo de ello. Por eso, Pilato le dice a Jesús, qué es la verdad. Y quiero decirle algo a la gente que me está sintonizando a esta hora. Ahora, hermano, si tú te acercas a Jesús y le quieres preguntar a Jesús, qué es la verdad, Jesús te va a responder. Jesús te va a responder. No lo olvides. No lo olvides. Si tú estás sintonizando este programa y vas en tu carro, en tu auto, en la radio, lo estás escuchando ahora a través de nuestra red de emisoras Radio La Voz Internacional. O estás sintonizando el programa a través de las redes sociales y estás escuchando. Si tú quieres conocer qué es la verdad, qué es lo que tu corazón necesita, cuál es el camino correcto y se lo preguntas a Jesús. No quiero que olvides que Jesús te va a responder. Y el ejemplo de Pilato nos los va a demostrar. ¿Qué es la verdad? Ya Jesús le dijo, yo soy la verdad. Mi palabra es verdad. Ya se lo dijo. Pero ahora quiero que vean lo que va a venir porque esto es interesante. Esto se pone más interesante. Pilato tenía el anhelo de conocer qué es la verdad. ¿Existe alguna verdad? ¿O es que vivimos bajo un engaño total? Porque eso es lo que se plantea hoy día. Que la verdad es subjetiva. Es según tú lo creas. Que la verdad prácticamente no existe. No te dejes engañar. Quiero que vayan conmigo al tema. No olvides que lo que sale de la boca de Dios es la verdad. La palabra de Dios. Pero también hemos visto en un punto dos que la verdad es un camino. Así que a Pilato, que quiere saber qué es la verdad, se le tiene que abrir un camino. Yo quiero que estén conmigo. No pierdan ni un segundo de lo que estoy presentando. Porque se tiene que cumplir la teoría en la práctica. ¿Ok? Hay un anhelo de conocer la verdad. La verdad está en la palabra. La verdad está representada por Cristo. ¿Ok? Que dijo, yo soy la verdad. Pero también el salmista dice que la verdad es un camino. Así que si hay un anhelo de conocer la verdad, como era el caso de Pilato, Dios le va a abrir el camino para que Pilato vea cuál es la verdad. Interesante. Y quiero que noten cómo en la práctica se cumple. Mateo capítulo 27 dice, Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Y noten cómo se le abre un camino clarito a Pilato. Verso 18 de Mateo 27. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Ya a Pilato, que le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Y le mira el porte principesco de rey que tiene Jesús. Jesús le dice claramente, yo soy rey. Para esto he nacido. Para esto he venido. Soy la personificación de la verdad. Y Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? Inmediatamente, Pilato indagando, se le abre un camino y él sabe que a Jesús lo han traído por envidia. Que Jesús es inocente. Ya hay un camino claro. Ya el Señor le está mostrando qué hacer. Como dice la Escritura, la verdad es un camino. Y si tú quieres conocerlo, Dios te lo va a mostrar. Alabado sea su nombre. Quiero que miren esta cita. Quiero que miren esta cita que es súper interesante. El deseado de toda la gente, página 674, párrafo 1. Pilato discernió su propósito. No creía que el preso hubiese maquinado contra el gobierno. Estaba más claro que el agua. Su apariencia mansa y humilde no concordaba en manera alguna con la acusación. Pilato estaba convencido de que un tenebroso complot había sido tramado para destruir a un hombre inocente que estorbaba a los dignatarios judíos. Se le abrió un camino clarito. ¿Tú quieres saber la verdad? Está bien. Si vas a ir a Jesús, Jesús te va a abrir el camino de la verdad. Y tú vas a verlo clarito. Pilato vio claramente cuál era el camino que él debía seguir. Tenía delante de él a la verdad personificada. Y le hago una pregunta a mi gente. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta acá? Dice Aida Soto, me gusta mucho tu ministerio. Por favor, si puedes hacer un programa acerca de los dos heridas. Hay mucha gente que cree que solo había solo uno. Ricas bendiciones desde Tampa, Florida. Un abrazo, saludos para ustedes. Gracias. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Está clarito hacia dónde vamos en el tema? Le hago la pregunta a mi gente. Coyita, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien, verdad? Estamos claritos. Estamos viendo cómo se está cumpliendo la teoría en el encuentro entre Jesús y Pilato. Y eso es algo que se va a repetir en muchos encuentros. En muchos encuentros. Porque cada uno de nosotros necesita mirar la verdad que Dios tiene en su palabra. Dependiendo de la experiencia que nos ha tocado vivir. Lamentablemente. No todos tenemos la misma experiencia. Pero si tú vas a Cristo, Cristo te va a mostrar la verdad. Ahora, siendo que ustedes me dicen que vamos bien. Voy a entrar en esta parte, que es el tercer punto. Y luego iremos a una pequeña pausa, bien cortica. Para que nos refresquemos, compartamos el programa y volvamos. Ustedes recuerdan que la verdad, teóricamente, es la palabra de Dios. Que salió de la boca de Dios. Recuerdan que la verdad, según el salmista, es un camino. Por eso se le llamaba a los seguidores de Cristo, los seguidores del camino. Y en tercer lugar, usted recordará que la verdad tiene un guía. Tiene un guía, ¿recuerda? Y entonces hemos visto el caso de Pilato. Todos tenemos el anhelo de conocer la verdad. Todos, no importa su estatus social. No importa su estatus en ningún sentido. No, todos tenemos el anhelo. Y si vamos a Jesús, Jesús no los va a mostrar. Porque la verdad representa su santa palabra. En segundo lugar, una vez que Jesús nos manifieste, se manifieste en nosotros, en su santa palabra, se va a abrir un camino para que nosotros tomemos decisiones. Como es el caso de Pilato. Jesús le dice, yo soy la verdad. Para esto he nacido, yo soy rey. Y entonces Pilato, luego que le pregunto, ¿y qué es la verdad? Entonces, se abre un camino porque Pilato disierne y dice, este hombre no ha hecho nada malo. Este hombre es un varón santo. Lo que hay es un complot contra él. Pero ahora, vamos al tercer punto donde la verdad tiene un guía. ¿Recuerda eso? ¿Y quién es el guía? El Espíritu Santo. Y ahora usted va a ver cómo el Espíritu Santo va a guiar a Pilato para que tome decisiones correctas. Vaya conmigo. Vaya conmigo porque este punto es interesantísimo. Ahora vamos al tercer punto en la práctica. La verdad tiene un guía. Y aquí va a aparecer el guía. El guía es el Espíritu Santo. Y quiero que noten, como ya Pilato se encontró con Cristo, ya Pilato vio el camino, y ahora aparece el guía para decirle, Pilato, ten cuidado con lo que vayas a decidir. Decide siempre hacia la verdad. Y dice la Escritura en Mateo 27, 19. Y estando él sentado en el tribunal, no había tomado la decisión aún. Su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho ensueños por causa de él. Alabado sea Dios. Aparece ahora el guía, que es el Espíritu Santo. Aparece sorpresivamente en medio del tribunal. Aparece hay una persona que se acerca a Pilato y pide darle un mensaje de parte de su esposa. Y su esposa le dice, mira, ten cuidado con este justo. Hoy he padecido mucho ensueños por causa de él. Aquí está el Espíritu Santo. Ahora, el guía, diciéndole a Pilato, cuidado Pilato, cuidado con lo que vas a decidir, porque esto va a tener repercusiones eternas. Y quiero que noten lo que dice el deseado de todas las gentes. Página 680, párrafo 4. Aún entonces, no se le dejó actuar ciegamente a Pilato. Mire que cita tan poderosa. Un mensaje de Dios. ¿De quién era el mensaje? De Dios. Le amonestó acerca del acto que estaba por cometer. En respuesta a la oración de Cristo. Y aquí quiero parar un momento. Aquí quiero parar un momento. ¿En respuesta de qué? De la oración de Cristo. Recuerde usted, mi querido hermano, que Pilato se acerca a Jesús. Lo lleva aparte y le dice desde el fondo de su corazón. ¿Qué es la verdad? Con anhelo, sincero. Y Jesús responde con una oración. Nadie lo supo. Pero Jesús oró y le dijo, Padre, muéstrale a este hombre qué es la verdad. Muéstrale qué representa tu verdad. Muéstrale qué futuro tendrá si conoce tu verdad. Y como respuesta a esto, entonces, en respuesta a la oración de Cristo, la esposa de Pilato había sido visitada por un ángel del cielo. Imagínese lo que hace el cielo si usted quiere conocer la verdad. Si usted quiere acercarse a la verdad. El cielo se mueve. Y en un sueño había visto al Salvador y conversado con él. Imagínese. La esposa de Pilato no era judía. Pero mientras miraba a Jesús en su sueño, no tuvo duda alguna acerca de su carácter o misión. Sabía que era el príncipe de Dios. Alabado sea su nombre. Bendito sea por siempre. Gracias por compartir. Escribió por allí una de nuestras hermanas. Increíble. Fíjense. La verdad aparece en Cristo. Pilato tiene el anhelo. Cristo responde con una oración. Se le abre un camino. Pilato ve todo claro. Esto es un complot. Y luego aparece el guía y envía a un ángel para que le muestre a su esposa cuál es el camino correcto y toma la decisión correcta. Y su esposa envía a alguien para decirle a Pilato ten cuidado con lo que vas a decidir. Miren lo que sigue diciendo ahora el deseado a todas las gentes. Vio a Pilato entregar a Jesús para ser azotado después de haber declarado. Yo no hallo en él ningún crimen. Ella vio todo. Oyó la condenación pronunciada por Pilato y le vio entregar a Cristo a sus homicidas. Vio la cruz levantada en el Calvario. Vio la tierra envuelta en tinieblas. Y oyó el misterioso clamor. El amor consumado es. Imagínense el sueño que tuvo esta mujer. Porque Dios envió un ángel en respuesta a Pilato. Y atención, porque Dios lo hizo antes todavía. Antes de que sucediera. Ya Dios estaba actuando en favor de su salvación. Dice el deseado a todas las gentes. Pero otra escena aún se ofreció a su mirada. Vio a Cristo sentado sobre la gran nube blanca. Mientras toda la tierra oscilaba en el espacio. Y sus homicidas huían de la presencia de su gloria. Con un grito de horror despertó. Y enseguida escribió a Pilato unas palabras de advertencia. La mujer está durmiendo. Mientras Pilato está en la entrevista con Jesús. Y Dios envía a su ángel. Para que el ángel. A través de la obra del Espíritu Santo. Encamine a Pilato. Hacia la verdad. Y acaso Pilato no preguntó. ¿Qué es la verdad? Qué hermoso. Cómo actúa el cielo mis hermanos. Qué bendición tan grande. Es saber. Que si nosotros queremos acercarnos a la verdad. Y queremos con anhelo en el corazón. Conocer que es la verdad. Con deseo de salvación. Dios está dispuesto a responder. ¿Verdad que es maravilloso esto? Y pregunto. ¿Cómo vamos hasta acá? Porque ahora falta la última parte. Que es la mejor. Falta la mejor parte del tema. ¿Cómo vamos hasta acá Julia? Un abrazo para ti. Igual para Edwin. Para Celia. Gracias por compartir el programa. ¿Cómo vamos hasta aquí mis hermanos? Estamos claros. Con lo que estamos presentando en la tarde de hoy. Verdad mis queridos hermanos y hermanas. Que la verdad en teoría también se va hacia la práctica. Se dan cuenta que estos encuentros tienen una enseñanza tremenda. Por esta razón voy a hacer una pausa. De dos minutos. Y regreso directamente con la parte final del tema. Y ahora. Nos está faltando un cuarto punto. La palabra de Dios es la verdad. Ok. En segundo lugar es un camino. Ya Pilato encontró a Jesús. Vio el camino claro. Le enviaron el Espíritu Santo con un tremendo mensaje. Y ahora tiene delante de él al propio ejemplo de la verdad que es Cristo. Es el punto. Y tiene que decidir. No te muevas porque regresamos en dos minutos. Ya regresamos con Parábolas, Encuentros y Milagros. En línea con Oliver Coronado. Comparte y estudia con nosotros. Vivimos en un mundo donde todo gira alrededor del entretenimiento. Los deportes atraen a millones y millones cada día. Estamos suscritos a canales donde las películas de acción, de terror o de suspenso consumen nuestro tiempo. Y la música no queda fuera de todos estos deleites incontrolables. Pero, estamos invirtiendo nuestra fuerza, nuestra influencia y nuestro tiempo en las cosas que verdaderamente nos prepararán para el cielo. Llegó la hora de unirte al ejército de Corona Studio Team. Conviértete en un socio de Corona Studio y recibe acceso exclusivo a todos nuestros materiales. Presentaciones a todo color. Imágenes. Animaciones 3D. Documentales. Y seminarios que te ayudarán a convertirte en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Llegó la hora de unirte al ejército de Corona Studio Team. Entra y a este socio hoy mismo visitando www.patreon.com barra diagonal Corona Studio. Corona Studio Team. La misión nos une. Es alegría. Ya les voy a cantar, pónganme ahí, Oliver, de su nido. Es que comienzo la pista y comienzo a cantar. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Con invitados. Para entrar en ese tema tenemos que primero saber qué es el sabor, Mari. Claro, claro. Qué definido. Qué es el sabor, porque... Es vida. En el momento que se aparezca en la nube de los cielos, si yo tengo que subir bastantes escalones, y si estoy en mala condición, ¿cómo vamos a hacer? Es salud. Entonces, por eso hay que reírse, hay que ser feliz con las pequeñas cosas que nosotros tenemos a la mano. Vida y salud con Mari. Corona Studio presenta. Todos los miércoles a las 16 horas de Venezuela. Tienes una cita con nosotros. Pues amado, Dios desea que seas prosperado. Y tengas vida y salud con Mari. Ya estamos de vuelta con... Parábolas, encuentros y milagros. En línea con Oliver Coronado. Comparte y estudia con nosotros. Sí, señor, así es. Ya estamos de regreso. Bienvenidos a esta parte final del programa. Ya estamos en la recta final del tema de hoy. Un encuentro poderoso. Maravilloso. Donde hemos visto a Jesús a cada paso. Donde hemos visto su santa verdad a cada paso. ¿Qué bendición tan grande es la palabra de Dios? ¿Cómo nos nutre? ¿Cómo nos llena? ¿Cómo nos hace crecer? Nuevamente reciban un cordial saludo de este su servidor Oliver Coronado. A toda la gente que nos sintoniza a través de la radio, Radio La Voz Internacional. Al igual como lo hacen toda nuestra audiencia por nuestras redes sociales. Oliver Coronado en YouTube, Coronado Oliver en Facebook. Y también nos puedes hallar en BK como Oliver Coronado. En Twitter como Corona Estudio 7. Y en Telegram como Corona Estudio. Allí nos pueden conseguir. Inclusive estamos también en Instagram. Oliver Coronado Oficial. Allí nos pueden escuchar y nos pueden ver y compartir. Así que bienvenidos y una excelente tarde para todos. Espero que la estén pasando bien al estudiar la palabra junto a nosotros. Saludos a toda la gente que está en sintonía en todas las partes del mundo, del planeta que nos están sintonizando. Orando por la situación de Turquía y Siria. Orando por la situación de Ucrania y Rusia. Orando por los tiroteos que han habido en Estados Unidos. Orando por la tremenda crisis mundial que en diferentes partes se está habiendo. Y bien, ya estamos listos y vamos entonces a entrar a la parte final de nuestro tema. Hago sonar el redoble como siempre y pasamos al cuarto punto que quiero que vean del encuentro entre Jesús y Pilato. Ya vemos que Jesús le presentó a Pilato la verdad. Su santa palabra es la verdad. Yo soy el rey de los judíos. Yo represento la verdad. Para eso he nacido. Para eso he venido. Eso está escrito en toda la Biblia. En segundo lugar, se le abre un camino claro a Pilato. Y Pilato puede discernir que hay un complot abierto contra Jesús. Y puede entender que es la verdad. En tercer lugar, la verdad tiene un guía. Que es el Espíritu Santo. Así que mientras está esta situación, la esposa de Pilato tiene una tremenda, un tremendo sueño. Una tremenda revelación donde ve todo lo que está ocurriendo. Inclusive mucho más allá, ve hasta la venida de Cristo. Y cuando despierta con un grito lleno de horror, envía inmediatamente un mensajero. Y le dice a Pilato, no te metas con este justo. Porque he padecido en sueños con él. Entonces, claramente Dios está respondiendo la oración que hizo Cristo. Pero la verdad, también hemos visto en la teoría, tiene un ejemplo a seguir. Y Pilato lo tenía adelante, imagínense, casi nada, ¿no? Tremendo, tremendo esto, maravilloso. La verdad tiene un ejemplo y ese ejemplo es Cristo. Recordarán que cuando los herodianos fueron a Cristo, le dijeron, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas en verdad el camino de Dios. Así que se presenta en Mateo 27, la verdad personificada. Verso 13 y 14 dice, Pilato entonces le dijo, No oyes, ¿cuántas cosas testifican contra ti? No piensas hacer nada para defenderte. No piensas levantar tu voz. Yo te puedo salvar. Dice el verso 14, Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Oígame, el hombre tuvo delante de él a la verdad personificada. Tuvo delante de él al ejemplo puro de la verdad. Nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio, tanto que se maravillaba de ver la mansedumbre, el dominio propio, el porte majestuoso de Jesús, la dignidad. Estaba maravillado este gobernador romano. Ya todo se había cumplido. Los pasos de la verdad prácticamente en cuestión de un corto tiempo. Pilato tuvo todo delante de él. Tuvo el gran beneficio de encontrarse con Cristo. Quiero compartir esta cita que se halla en el deseado de toda la gente. Página 685, párrafo 3. Pilato se sorprendió. No tenía idea correcta de Cristo y de su misión. Pero tenía una fe vaga en Dios y en los seres superiores a la humanidad. El pensamiento que una vez antes cruzara por su mente cobró ahora una forma más definida. Se preguntó si no sería un ser divino el que estaba delante de él, cubierto con el burlesco manto púrpureo y coronado de espinas. Óigame, qué tremendo, qué maravilloso. Pilato miró a Jesús y dijo, ¿será verdad que hay seres superiores a nosotros? ¿Será verdad? ¿Será este que tengo delante de mí un representante de esos seres superiores? ¿Qué decisión tomaré? Hermano, y yo me pregunto, y yo siempre me he preguntado, ¿cuántas veces a nosotros se nos ha presentado la verdad como se le presentó a Pilato? ¿Cuántas veces a nosotros se nos ha abierto un camino para poder tomar la decisión? Siempre hay dos caminos, el camino a la obediencia o el camino a la desobediencia, el camino a la verdad o el camino a la mentira. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha aparecido el Espíritu Santo a través de un mensajero, a través de un sueño, a través de un tema que hemos escuchado en la radio, en la televisión, en las redes sociales? Y el Espíritu Santo nos ha querido guiar correctamente. ¿Cuántas veces hemos tomado la palabra de Dios y hemos visto en Cristo el ejemplo a seguir? Pilato tuvo todo esto delante de él, en vivo, en directo. Tuvo ese gran beneficio, como también nosotros lo hemos tenido. Pero lamentablemente, su decisión no fue la acertada. Y aquí es un llamado para nosotros, los que decimos ser seguidores de Cristo. Cuidado con lo que nosotros decidimos, porque podemos equivocarnos. Con todo el privilegio que tuvo Pilato, y fíjense cómo termina su historia. Mira, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, Mateo 27 a 24, y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, Inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros. Ya, me lavo las manos. Lo que ustedes quieran hacer con él es problema de ustedes. Este hombre es justo, no hayo nada en contra de él. Allá vosotros. Y el pueblo, inmediatamente respondió que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Pero Pilato, que tuvo la oportunidad, querido hermano, de decir, yo no hayo nada en este hombre. Por lo tanto, no voy a participar en su muerte. Yo lo libero. Allá vosotros. No a toda esa manera. Lo entregó a la muerte. Lo entregó a la muerte. Y usted era hermano, Larry, ¿cómo se hubiese cumplido la profecía? No se preocupe. Las profecías se cumplen. Tarde o temprano, las profecías se cumplen. Pero Pilato hubiese salido absuelto. Tuvo todas las oportunidades para escoger correctamente el camino. Se le presentó la verdad en la palabra de Cristo. El propio ejemplo de la verdad estuvo delante de él. El Espíritu Santo le mandó claras señales. Y lamentablemente, se lavó las manos, entregando sangre inocente. Dice Elena de White. Me llama la atención en primeros escritos. Página 184, párrafo 3. Miserable fue hasta su fin la vida de Pilato. La desesperación, la angustia, ahogaron sus goces y esperanzas. Rechazó todo consuelo y murió miserablemente. Saben que dicen muchos historiadores que Pilato murió ahorcado. Que él se quitó la vida. Inclusive, no me dio chance de poner todas las citas, ¿no? Elena de White dice que cuando él se enteró que Jesús había resucitado, tenía terror de que Jesús apareciera en su camino. Tenía miedo de encontrarse con Jesús. Porque él había reconocido que Jesús era único, especial, santo, puro. Un ser maravilloso. Increíble. Increíble, mis hermanos. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender? ¿Cuántas cosas tenemos que nosotros que recibir y madurar? Yo quiero decirles que este tema es maravilloso. Este encuentro es uno de los encuentros más hermosos que tiene la Biblia. Aunque el final no es para nada alegre. Aunque es muy triste. Nosotros podemos mirar paso a paso como Dios obra en favor de la humanidad. Todos tenemos la oportunidad de escoger el camino correcto. Pero Dios es un caballero. No lo olvide. Dios es un caballero. Y Dios va a poner en ti la última palabra. Vamos a orar. Querido Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Qué bendición tan grande es haber escuchado tu palabra. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra, que es la verdad, también apunta a que la verdad es un camino. Un camino por el cual pocos transitan. El camino ancho que lleva a la perdición está lleno. Mientras el camino angosto que lleva a la vida eterna es poco transitado, Señor. Ayúdanos a tomar el camino correcto. Aunque sea difícil y no sea cómodo, ayúdanos a hacerlo. Gracias, Señor, porque la verdad tiene un guía, tu Santo Espíritu. No nos dejaste solos. Él es nuestro guía. Él ha prometido estar con nosotros hasta que Jesús vuelva por segunda vez y por la eternidad. Gracias por la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y gracias, Señor, porque hay un ejemplo que es Jesús. Jesús personificó y personifica la verdad. Ayúdanos a tener ese temple, esa paciencia, esa santidad, esa pureza, esa dignidad que tuvo Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos y responde a nuestra oración. Bendice a toda la audiencia, a todos los que sufren y tienen necesidad, a los que están en dificultad aún en Turquía, aún en Siria, que están llenos de escombros y aún no han sido encontrados. Ten misericordia de tanta gente, de tanta gente que sufre la ironía de la guerra y ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias por habernos escuchado y gracias por este tema. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Qué bendición tan grande, mis hermanos. Qué alegría el poder haber compartido con ustedes. Se les quiere muchísimo. Espero que hayan pasado una tarde de estudio maravillosa con nosotros. Compartan este tema y también lo pueden descargar en Patreon.com slash Corona Studio, el Corona Studio Team. Y de esta manera predicarlo en su grupo pequeño, en la iglesia y llamar a los hermanos a seguir el camino de la verdad. Se despide con mucho cariño. Este es su servidor en Cristo. Qué alegría poder volver y compartir con ustedes. No se pierdan el tema del sábado, que va a estar candela. Un gran abrazo para todos en todo el mundo. Se les quiere, se les quiere de gratis. Y como siempre decimos, y que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Nos escuchamos el sábado a la misma hora y por el mismo canal. Abriré en parábolas mi boca y rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Hizo además que sus muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Corona Studio presenta Parábolas, encuentros y milagros En línea con Oliver Coronado Algunos me dicen, hermano Oliver, llevando este tema a los días que vivimos, el mundo lo que quiere ver es un testimonio santo de aquellos que dicen seguir a Dios. ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, cuéntenme, ¿cómo ven el estudio? ¿Está clarísimo? Todos los martes, jueves y sábados, a las 16 horas de Venezuela Parábolas, encuentros y milagros Un estudio profundo y maravilloso de la vida de aquel que vino a cambiar la historia de este mundo, Jesús En línea con Oliver Coronado Comparte y estudia con nosotros Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina